Un hombre herido de bala condujo su vehículo hasta la Cruz Roja en San Antonio de Belén para recibir atención de emergencia. Y al llegar el personal lo atendió de inmediato, sin embargo, pese a la acción de los Cruz Rojistas, el hombre falleció en el sitio. El OIJ entonces acudió a la escena y procedió con el levantamiento del cuerpo.